pero aún le falta mucho por qué no se está jugando a la DPC? iba a jugar a la DPC pues con Jeremy iba a jugar a la DPC con Jeremy pero al final me desanime y no fue porque jugaba mal ni nada no me desanime porque no tenía ganas de jugar este torneo en verdad el por qué es porque estaba enfocado en otras cosas y no cuál es el torneo de ahorita no? qué guarrugada yo no no me arroba nadie papi gordita a quién le vas? ¿entiendes que el hito o el team de Tau? el team de Tau va a ganar hermano qué opinas de Omega que con Mateo han ganado todo ayer? ayer han ganado todo a Omega no? chévere no? bien por Mateo ahí tengo dos causas pero el que es Óscar y Mateo que me han perdonado ojalá ganen hermanos antes de Tau espere espere le voy a poner una letra para escuchen ya hermano perro pero hermoso yo creo que es estimado si no me equivoco es estimado ha bajado su ranker no? qué fue? ya listo oh esta gente mira me quitan rank 560 rank 580 me quitan los dos roles en medio y off huevo sin ofender no me pueden quitar los dos roles qué atorrandes son bueno lo bueno que tengo mi shaker hermano mi shaker a nadie le gana escuchen escuchen una letra escuchen que hacen dos infieles curándose ser fiel y en la cama se dicen tantas cosas hermosas sabiendo que por dentro son dos cosas monstruosas y tú que has cambiado como mujer que me amas de verdad que eso todo debe de crecer el problema no es que cambie me tienes que entender que el problema es que yo nunca te voy a creer tú estabas con él cuando a mí tú me viste tú estabas con él no sé cuándo me conociste y si estando con él conmigo te viniste ¿quién me...? cuáles de chupapingas está bien el audio chupame la pinga ya este gran pendejo oh estimado ¿por qué nadie me deja off ni medio ah? qué feo son si hablo con mi micro loco igual no me dejan weón con las huevas ¿por qué tengo muteado weón? going for a stop room take button take button I think we can kill him I think we can kill him listo, listo listo, listo que te dejo un toque arriba y te vas a morir loco putas su madre qué falter hermano eh madre mierda es que tú sabes quién es el Shaker Toner no? no sé ni me agir no tengo ni idea weón de quién soy oi no ay no sorry sorry misclick what? misclick misclick a tu madre misclick todos tienen horror en la vida me voy bien Mira lo que hace 1. Hola Renato 2. Recién revivo desde Navidad y Año Nuevo en Casa de Playa 3. Dos semanas sin bajar Peppa en tus directos 4. ¿Qué es esto? 6. Se logró el reto de los 100 subs 7. Ya diste el premio de 1 día pagado en las Gatitas Mall del Sur J.A. Cara con monóculo, cara con monóculo, cara con monóculo 6. Se logró el reto de los 100 subs 6. Al final para pagar la melota de esa manera, todos los mojones de mierda todos Bobby, ¿no? 7. Baja este mierda 7. Baja este mierda y si digo que te pierdo tu juego noob hehehehe me gusta esto miranda viene aquí casi man que mierda que legal eres ¿Qué haces? Vete, tp loco, si no tienes nada, puta su madre, no Esta gente, huevón, no Son muy desagradables para mis ojos, no Usted está muy huevón, no Jala, per mierda, el toque, mi arregla está pillando este Sanky, huevón Son un desagrado total para mi visión, para mi audiovisión, huevón Un desagrado muy total, tío Just wait my blink, ¿ok? Don't feed, don't feed Don't feed, ve concha tu madre, huevón Oestores a su madre, huevón Well played, well played, team, well played Esta abeja está bien, huevón, anda, que tome la pinga que tengo a esperar hoy, ¿eh? Es que me gana, pausea, ¿no? Esta gente de mi... 0-5 2-5, 0-4, 0-4, ¿qué es esto, huevón? ¿Qué juegan, ah? Ah, su madre, juegan como caca, huevón Arriba, arriba, van a llegar todos, van a matar a mi causa ¿Qué pasa, mierda? Mataste a tu chupapinga también, dios, pío ¿Mistín? Matamos a su carry, si quiera, huevón Go try, go try, go try Su madre, mire, 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 mire Se murió, huevón, ay, no, teamadito, corre, papi No puedo ayudarte, papi Ay, llegué, papi, pero muy tarde Cuidado, ¿eh? Mucha de tu madre, cuidado Ay, este mierda ¿Dónde vas, mucha de tu madre? Ya, penical, no voy a perder de esta manera, pero mira Encima vengo, y, po, le cierro el paso ¿A dónde vas? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? Po, po, po ¿Ya te mano? ¿Se dan cuenta de todo lo que hago? Ya, sumare, merezco perder este juego Ni pincho, merezco perder, huevón Papi, pinga, huevón Me cae mi, gota Pop, die Smoke, die, smoke, your mom, motherfucker Where die is unsanking, where die is unsanking Smoke, smoke Smoke for what? Ok, gota, gota Come, gota, come here Come here Oh, oh Uy, no tengo eco La nube de mierda, huevón Nube de chupapinga, huevón No se acabó la nube Chúpame la pinga, huevón Ah, esa nube de chup... Ah, la mierda, huevón Duró 100 años la nube, man Pa' acá, mierda Joaquín Peppa Con hincha de tu mare En la fucking casa Hincha de tu mare Que lo que A ver, salta Hicha de tu mare Hicha de tu mare Cállense, pops Lollipops, cállense Tavosi sabe calcular el time de el humo Ah, suave, suave Cuidado, pues están arriba, pero no te lo quedes, ¿eh? Abajo, no me voy a ver, están ahí, están ahí, están ahí, huevón Amor de banditos Esa maiden, huevón Oye, necesito que acabe el humo Pa' meterle toda la pinga ahí, huevón A la firma Es que está Hermano, este shaker, Timado, ya sabes, peloco, ya Ya sabes, ya sabes hacer que este shaker, ya Timado, si sí ganamos, ¿no? ¿Qué ganamos? ¿Por qué estás con mi shaker? ¿Por qué chucho? ¿Por qué se pierde con mi shaker? Si pierdes con mi shaker ya es porque eres muy bagre, pues, hermano Un centri, pongo un centri, pongo un centri, pongo un centri, pongo un centri Oh, estoy ahí, pongo un centri Espérate por mí, espérate por mí, espérate por mí ¿Dónde vas, concha de tu madre? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Chupapinga, ¿qué es lo que? ¿Estás poniendo chupapinga? No tiene manda, ya está ahora, ¿no? No tiene algo, pues mierda ¿Dónde vas, son? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No se piensa que se va a ir, ¿no? ¡Ah! Qué hermosa precisión para jugar Lota 2, no tengo nada Bien, bien, bien ¿Cómo se piensa que se va a ir? ¡Bum! ¡Oh, ya era, huevón! ¡Muérate, mierda! ¡Te has ido a rogar! ¡Ay, Benjamín, te cagaste! ¡Oh, mierda! ¡Fino no timado! ¡Dime nomás! ¡Al toque, al toque, al toque, loco! ¡Ah, sumario! ¡Modo LPG nomás! ¡A la firma! ¡Modo LPG! ¡Venja! Mi shaker es invencible ¡Enroach! ¿Dónde vas, Tauzita? ¿Dónde vas? Timing, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Quintega, po, mierda Perfecto timing ¡Esto es todo de mí! ¡Esto es todo de mí! Bien, Benjamín, creo que Él está vivo Después de esto Pero él está tan muerto conmigo ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Ponte para el baile! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué chucha le mete a esta huevón? ¿Está a meter eula así? ¡Abrele la cabeza! ¡Abrele la cabeza! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda, mierda! ¡El timing perfecto! ¡Oh, po, po, mierda! ¡Oh, mierda, todo para mí! Ni que salga, Benjamín Porque le abrimos la cabeza Le abrimos la cabeza Está huevón, ¿no? ¡Abrele la cabeza! ¡Oh, y se fueron todos! ¡Causa! ¿Qué fue? ¡Va, va, va! ¡Ah, sus navís! ¡Entre que se van a cabrear! No leí tu bag ¡Oh, don Gigi nomás! O como es notimado El Sunkin Y el White Spirit Se conocen entre mierdas, ¿no? Las dos mierdas que están en el juego Se conocen, huevón ¡Qué piola, no! ¡Qué desgancia! Los dos que han mancado las líneas Los dos se conocen, huevón ¡Eso es, ni cagando! Si es, si es, ¿no? ¿Qué fue con este hombre, no? Se vuelve de mapa, ¿no? Pixteca, me llegas al pincho Pégame, pi mierda Cuando hay un torneo ¡Lambas! Pixteca, llame al pincho Te metes un combo Y nos sacamos la mierda ¿Qué chucha rompe tu teclado? Chato, madre Me llegas al pincho Sí, sí Como te pillaste Y te cachó de nuevo, ¿no? Esa fue la guada Oye, pero el store ¿Tú lo viste? ¿No viste su TP? Yo lo vi, huevón Solo que te avisé Cuando ya había llegado Y no más, peloco Mi Checa nunca pierde, mano A la firme Quisiera perder con Checa, ¿no? Firme, loquito Oh, mierda, la mano Y se me ha perdido Carreadazo 11-3 Mi Checa 4 Checa 4 ¿Qué van a decir, loco? Trae, come, locos ¿Qué van a decir, mi Checa, loco? No me van a decir ni pincho Porque los he carreados Chupa, pinga